Hola a todos, mi nombre es Sergio Hernández y en este video vamos a aprender a tocar la canción Abres Camino en versión del grupo rojo. Esta canción se encuentra en la tonalidad de Si bemol mayor y los acordes que vamos a utilizar van a ser los siguientes. Vamos a utilizar Mi bemol sus dos, Si bemol mayor, Fa mayor y Sol menor. El rasgueo que vamos a utilizar va a ser el siguiente, va a ser abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba, de esta manera. Nuevamente. Ahora varias veces. Al inicio de la canción entra el piano, pero en este caso vamos a hacerlo con la guitarra y vamos a hacerlo en este Si bemol. Vamos a hacer el Si bemol, pero vamos a jugar con el meñique de tal forma que haga esa pequeña melodía que hace al principio. Pero esto lo vamos a hacer junto con el rasgueo. Sin embargo, aquí el rasgueo va a cambiar, va a ser diferente al anterior. Este rasgueo que va a ser únicamente para esta parte va a ser así. Vamos a tocar abajo, arriba, abajo, 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 arriba, 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 abajo, abajo, arriba. De esta forma. Nuevamente. Ahora lo vamos a hacer, pero ya haciendo el juego con el dedo meñique. En la introducción también hay una parte con la guitarra eléctrica y esta va a ser de la siguiente manera. Entonces, la introducción y la primera estrofa se escucharían así. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. En esta parte entramos al coro y va a ser exactamente la misma progresión armónica. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Aquí viene la segunda estrofa y se va a tocar exactamente igual que la primera. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos milagroso, abres camino. Aquí estamos en la parte del coro nuevamente, pero esta vez vamos a tocar el coro cuatro veces y después de esas cuatro veces vamos a entrar al precoro, o más bien sería al post-coro número uno. Entonces vamos a entrar, bueno, no vamos a repetir las cuatro veces del coro, solamente vamos a repetir la última para entrar al primer precoro. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. En esta parte entramos al segundo precoro o segundo post-coro y en esta parte lo que vamos a hacer es cambiar un poquito la armonía, ya que vamos a hacer mi bemol cuatro tiempos, después si bemol cuatro tiempos, así como lo hemos estado haciendo anteriormente. También fa mayor cuatro tiempos. Y aquí vamos a hacer una pequeña diferencia en que vamos a hacer el sol menor dos tiempos únicamente y regresamos al fa dos tiempos. Y se va a escuchar de esta manera. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás, siempre estás obrando. Siempre estás, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás, siempre estás obrando. Siempre estás, siempre estás obrando. Eso se repite cuatro veces y después regresamos a la estrofa uno. La repetimos, o más bien la hacemos una sola vez. Y después estrofa dos y terminamos con la frase te adoramos Jesús. Vamos a hacer la última parte de la segunda estrofa para terminar la canción. Te adoraré, te adoraré, te adoramos Jesús. Y al final, como viste, simplemente hacemos un mi bemol sus dos y terminamos con un si bemol mayor. Y bien, pues este es el tutorial de esta canción. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Si es así, ya sabes, regálame un me gusta. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y déjame en los comentarios qué te ha parecido este tutorial. Nos vemos en uno próximo y hasta pronto. ¡Gracias!